Mojarras, lisas, jajajajaja La olla viajera, los aventureros de la pesca ¿Sabes lo que te perdiste? Música Allá, ya escapó un grande ¿Vito? Eh, el boyo Jajajaja Acá no vamos acá Acá no vamos, acá no vamos acá Acá no vamos, acá no vamos Fue como una cosa, ¿no? Fue lindo Fue lindo Fue lindo Mandar La pesca, la pesca, pesca, pesca La pesca, 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 pesca ¿El blanco? Ahí nomás está, si ahorita vamos a regresar ¿Ahí? Ahí la gran la, se vio al carco ¿Qué? ¿Tilapia? Una tilapia Oye, tilapia te amigo, ¿eh? De cola rosada, ¿no? Ahí está, no le dices, que fue ideal Carne blanca, una rubia Una tilapia Mojarras, lisas Oye, el colpo está roto, vamos Una tilapia Ya estoy No se deben para el sartén Hoy, era bueno me atrela Tilapia ¿Tilapia te dije? ¿Tilapia nos pés? ¿Tilapia? ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta tirar pies, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Acá ven! ¡Campachero! ¡Campachero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya Huey ¡Gracias, y ahora ven! ¡Iso hay! ¡Y ahora te quedan gigantes en el Warsémas! ¡Aquí está! ¡Porca está el Cars, no veo! Ahí está el sartén, la olla, la olla viajera. Nosotros somos los aventureros de la pesca, somos los grandes cocineros, están alistando ya en la cocina. Ricardo está alistando ya la atarrera para pescar camarones, con zapatos de malla todavía. Estamos en el río de Camaná, ya alistando ya la cocina, tenemos sartén, tenemos lisas, tilapias. ¡Oh, una tilapia dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Ricardo? ¡Hoy! ¡No había nada! ¡Un bolto! ¡Nomás no hay visto ahí! ¡Un bolto! ¡Un bolto! ¡Un bolto! ¡Un bolto! ¡Un bolto! ¡Un bolto! Ayer nuevo, el año nuevo. Y luego adelantado el año nuevo. Sí, adelantado el año nuevo. Arrocito. Tenemos pescado. ¿Sabes lo que te perdiste? No sé, yo lo estoy diciendo. ¡Vamos! 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 Hasta axilapia tenemos, mira. Ya está llegado, ¿no? A ver. Ahí te lo quedo. ¿Y dónde allá? Te lo meto, te lo meto, me lo meto. Te lo meto, te lo meto. ¡Oh! ¿Qué? Te lo meto, te lo meto, te lo meto. Te lo meto, te lo meto, te lo meto. Te lo meto, te lo meto. Tanto pescado tiene, mira. Te lo meto, te lo meto. Claro, ve. Se quema, se quema. Se quema, no se quema. Te lo meto, te lo meto, te lo meto, te lo meto. Te lo meto, te lo meto, te lo meto, te lo meto. ¡Cuántos camarones! Sí, ve, mira. Chévere esa de león. Y adiós año viejo. Y adiós año viejo. En los huecos están haciendo. Sí, ahí en los huecos, ¿sí? ¿No estamos saliendo ahí? Sí, pero bueno. Y nomás tienen que trabajar ahí. Dónde te aclaro hay? No, acá lo Advanced. ¡Vamos! 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 ¡Y a saluda y a saluda. ¡Vamos! 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 Oh mira Oh un cancacho ¿Encima el pescado? No es un cancacho Mírame los pescados que tenemos ¿Cómo se lo que está pasando? ¿Sacaron pescado? ¿Sacaron? Hasta arroz tenemos Arroz de mierda Arroz de mierda Arroz de mierda Arroz de mierda Arroz, ensalada y pescado frito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.